Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí comienza la edición central de Cable Noticias. El expresidente Andrés Pastrana defendió el fallido proceso de paz con las FARC de su gobierno y dijo que fue la semilla para que se lograran años después el acuerdo de La Habana. Ante la Comisión de la Verdad habló sobre su política de paz, el narcotráfico, la zona de distensión en San Vicente del Caguán, las fuerzas militares y otros temas que rodearon el conflicto armado durante su mandato. Y yo siempre dije, así me deje la silla vacía Marulanda, yo me voy a sentar. La Comisión de la Verdad recibió la contribución del expresidente Andrés Pastrana Arango y perspectivas sobre el conflicto armado colombiano bajo su mandato. El exmandatario defendió su fallido intento de diálogo con las FARC al indicar que lo que él hizo en el Caguán fueron las semillas de los futuros procesos de negociación. Incluso reveló que como en el proceso de paz en La Habana, Pastrana también pensó durante su mandato realizar las negociaciones fuera del país, pero los miembros del secretariado de las FARC no lo permitieron. Yo siempre dije, ¿por qué no negociamos afuera? Hagamos unas cosas discretas, hagámoslas con fuera, por la participación nacional. Y Marulanda siempre, siempre me dijo, cosa que yo no coincidía, la paz la hacemos con los colombianos, la FARC hace la paz en Colombia con colombianos. Pero la verdad de todo este tema es que Marulanda y los guerrilleros le tenían pavor a montarse en un avión porque podían ser capturados y juzgados en el extranjero. Además, el expresidente Pastrana dijo que fue en su gobierno donde se comenzó a fracturar a las Autodefensas Unidas de Colombia.